Y se hace de acá en unos de 3 kilogramos de 5 metros de la medida. 3 kilogramos. La altura inicial son 5 metros. Y llega al suelo con una velocidad, o sea que la velocidad final es 6 metros por segundo. ¿Qué energía se ha perdido debido a la resistencia del aire? Entonces, aquí hay rozamiento. ¿Cómo lo cortes? Porque llega con una velocidad de 6 metros por segundo. Y tú has calculado en el apartado B que debería llegar a su nivel rozamiento a 10. Entonces te pregunto, ¿qué energía se ha perdido debido a la resistencia del aire? Digamos, la energía inicial es la energía mecánica inicial más la energía, digo, la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. ¿Vale? Y la energía mecánica final es la energía cinética final más la energía potencial inicial. ¿Vale? Entonces, la energía mecánica inicial es energía cinética no tiene, porque la velocidad de cero no lo suerche. Y la energía potencial inicial es la masa por G por la altura. Y al final no tiene energía potencial, porque está en el suelo, y la energía cinética final es un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Si yo calculo lo mejor separado, 3 por 9,8 por 5 es 147. Y 1,5 por 6 al cuadrado es 54. ¿Sabe? ¿Qué energía? Bueno, en el suelo tiene menos energía cárida. O sea, el energía que está perdiendo es diferente de las dos, y yo resto las dos, 147. Menos 54 es 93. Aquí de 96, ¿y dónde? A ver, son muy bien de los automados. Ahora no hay ni de esos pies. Se está perdiendo velocidad, porque tendría que llegar a 10 y llegar a 0. Y se está perdiendo lo que viene.